¡Suscríbete! 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 Las flaguitas se mueven muy bien Cintuitas con un buen vaide Las gorditas tienen buen cucú, y lo mueven pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar, todo el mundo va a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, 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 pestejo E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, 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 pestejo Testejo, 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 Testejo ¡Gracias!